Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV La líder de los antorchistas en la capital poblana, Soraya Córdoba Morán, visitó este fin de semana la Sierra Norte para reunirse con los activistas de la organización en la ciudad de Huautzinango. Al hacer uso de la palabra, agradeció el cálido recibimiento por parte de los miembros de la organización, además de manifestar estar muy contenta por regresar nuevamente a esta región. Acto seguido y continuando con el orden del día, afirmó que dicha reunión de trabajo era para insistir sobre no perder el rumbo en las tareas que se ha propuesto la organización desde hace algunos años, afirmando que la finalidad de Antorcha no son ganar puestos electorales, sino implementar un nuevo proyecto de país. Agregó también que la actual administración federal encabezada por la Cuarta Transformación no vela por los intereses de la clase más pobre del país, sino que con su actuar demuestra que están del lado de los ricos, por lo que Antorcha debe ser quien defienda los derechos de los más pobres de esta paz. Cabe señalar que dicha reunión estuvo presidida por Armando Pérez Fidín, líder de Antorcha en la región, además de contar con la presencia de Fernando López Palacios, exlíder de la organización en la región. Informó para Antorcha TV, Daniel Negrete. En Antorcha TV